Ya fue, qué placer verte otra vez, lo decimos sin hablar, hoy me doy la iglesia y será lo que ya fue. Muy bien, acá estamos, nuevo bloque de 678, vamos a hacer un bloque corto de Daniel en realidad para preguntarte cuál es tu análisis, tu perspectiva, tu mirada de lo que está pasando en la Argentina después del resultado de las elecciones. Bueno, yo creo que hay también una diferencia entre la Argentina virtual y la Argentina real. Hay una Argentina virtual que los medios quieren, o que un grupo de medios quiere instalar, que es una cuestión de incertidumbre frente al futuro y que tenemos alguna indecisión al respecto a la crisis internacional. Yo creo que hay una Argentina real donde la gente está muy tranquila. Lo que uno ve es que estuvo tranquila antes de las elecciones con la seguridad de lo que iba a ocurrir en su resultado y que sigue tranquila porque está marcado cuál es el rumbo. Más allá de las medidas puntuales que en cada lugar hay que tomar, está claro cuál es el rumbo. Y el rumbo lo planteó Cristina cuando planteó algunos temas, claro, bueno, hicimos muchas escuelas, pero faltan más. Hicimos muchos hospitales, pero faltan más. Creamos muchos puestos de trabajo, faltan más. Yo creo que el mecanismo, lo diferente respecto de la historia argentina, está planteado que el modelo para lograr más escuelas, más hospitales, más trabajo, está vinculado a un proyecto industrialista, un proyecto de agregar valor con el trabajo de nuestra gente, que plantee como eje central que se crece con la distribución del ingreso. Y no a la inversa, no que hay que esperar un crecimiento para después algún derrame, sino que este gobierno planteó como el eje central que la distribución y el trabajo son los mecanismos para poder crecer. Nos está dando resultados, nos viene dando resultados ocho años, aún en contextos de crisis internacional. Yo creo que es el camino que vamos a seguir y por eso la gente, yo lo que veo, no sé, quizás también es una mirada parcial, es bastante tranquilidad respecto de lo que nos va a ocurrir en el futuro y optimismo y esperanza respecto del 2012 en adelante. Muchas gracias, Daniel. Vamos a un corte, señor, ya volvemos. ¡Gracias!